La Paz y las Bendiciones de Allah 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 En este sentido y a reflexionar los capítulos del Sagrado Corán Encontrará que Allah dio consuelo también a la madre del profeta Moisés La Paz sea con él Cuando Allah le ordenó tirar a su bebé Que la Paz sea con él recién nacido en el río En ese momento a la madre del profeta Moisés Se le partió el corazón por el tumor que tiene por su bebé Entonces Allah la Badosía le consoló Y le alivió el corazón y el alma Y le dijo según lo que fue narrado en el Sagrado Corán En espera a la madre de Moisés Amamántalo Y cuando temas por él Déjalo en un cesto en el río No temas ni te entristezcas Porque te lo devolveré Y lo haré un mensajero Y de modo semejante Allah la Badosía le dio consuelo también a la madre del profeta Moisés Cuando le devolvió su bebé nuevamente Refiriéndose a esto Allah la Badosía dice en el Sagrado Corán Así se lo devolvía a su madre como nodriza Para consuelo de sus ojos Para que no se entristeciera Y supiera que la promesa de Allah siempre se cumple Aunque la mayoría de la gente lo ignore Además nuestra señora María la Paz sea con ella La madre del profeta Jesús La Paz sea con él Cuando su situación llegó al colmo Y dijo tal como fue narrado en el Sagrado Corán Los dolores del parto la llevaron junto al tronco de una palmera Y exclamó Preferiría haber muerto antes que esto Y así hubiera sido olvidada completamente Entonces Allah la Badosía encargó a un ángel para que le llamara Para aliviar su corazón Tal como fue relatado así en la ley siguiente Allah dice Entonces el ángel la llamó desde abajo del valle Y le dijo No estés triste Tu señor ha hecho fluir debajo de ti un arroyo Sacuda el tronco de la palmera Y caerán sobre ti dáteles frescos Come, bebe y anímate Pero cuando veas a alguien Dile He realizado un voto de silencio al compasivo Y no hablaré hoy con ninguna persona Pues así Las imágenes de dar consuelo en el Sagrado Corán Son muchas Pues dar consuelo podría lograrse A través de ayudar a los necesitados con el dinero A aconsejar, participar y compartir Los sentimientos de solidaridad Y dar consuelo suplicando por los demás Pues de modo semejante el Sagrado Corán Mencionó el consuelo Que dio buen hombre al profeta Moisés Que la pasé con él Cuando Moisés salió aterrorizado Y temía por la vida de su pueblo Y después yo contaba lo que le iba a pasar Con el faraón de Egipto Entonces ese hombre le dio consuelo Tal como fue relatado en la ley siguiente Aladice Y cuando se presentó ante él Le relató su historia Que es el padre de las dos mujeres Y le dijo No temas aquí Estás a salvo de los opresores Asimismo El Sagrado Corán destaca El consuelo que dio los ángeles Al profeta Lot Que la pasé con él Cuando el profeta Lot Le dio miedo De su pueblo Por los ángeles huéspedes Que él creía Que son seres humanos Porque le vinieron en forma De hombres Y el Corán Relata esta historia Con la manera siguiente Aladice Cuando mis emisarios Se presentaron Ante Lot Este Pensando que eran viajeros Se intranquilizó Por lo que su pueblo Pudiera hacerles Y se apenó Pero ellos Le dijeron Es decir Los ángeles No temes Ni te apenes No temas Ni te apenes Te salvaremos A ti Y a tu familia Excepto a tu mujer Que se contará Entre los condenados Además Nuestro profeta Muhammad La paz Y las bendiciones De Allah Hacían con él Nos orientó A caracterizarnos Con este valor Tan noble Del consuelo Hacia los demás Y en este contexto Abisahid el-Juderí Dijo Mientras estábamos De viaje Con el mensajero De Allah La paz Hacía con él Llegó un hombre En su montura Y se puso A mirar A la izquierda Y a la derecha Entonces El mensajero De Allah La paz Hacía con él Dijo Quien tenga una montura Quien tenga Una montura adicional Que es Quien se la dé Al que no la tiene Y quien tenga Algo adicional De comida Que se lo dé A quien no lo tiene Entonces Mencionó Los tipos de bienes Hasta que pensamos Que nadie Tendría el derecho De quedarse Con nada De lo que Le sobrara Además El profeta La paz Hacía con él Nos informa En otro hadith Diciendo Quien quiera Que Allah Lo salve De las angustias Del día De la resurrección Que le dé Más tiempo Al deudor Que está Atravizando De dificultades O que le condone La deuda Y cuando el profeta La paz Y las bendiciones De Allah Se han con él Llegó a la Medina Los emigrantes Los emigrantes De la Meca Se acercaron A él Y le dijeron Refiriéndose A los habitantes De Medina A lanzar Y dijeron Oh mensajeros De Allah Nunca hemos visto Personas más generosas Cuando tienen los medios Y más dispuestas A ayudar Cuando tienen un poco Más Entre las personas Entre las que Nos hemos asentado Se han preocupado Por nosotros Nos han dejado Unirnos A ellos Y compartir Todas las ocasiones Alegres Hasta tal punto Que tememos Que obtengan Toda la recompensa Entonces el mensajero La paz Y las bendiciones De Allah Les dijo No Mientras Oren por ellos Y los elogien Asimismo El profeta La paz Y las bendiciones De Allah Se han con él Elogió A la tribu De Alashari Por haberse caracterizado Con esta virtud Y dijo Ciertamente Los de la tribu De Alashari Cuando se les acababan Las provisiones De la lucha Contra el enemigo O cuando sus familias Tenían poca comida En Medina Juntaban Todas sus pertenencias En un trozo de tela Y después Las repartían Con una sola vasija Por igual Entre ellos Así pues Ellos son de los míos Y yo soy De ellos Finalmente No tenemos Más remedio Que caracterizarnos Con el valor De dar consuelo A los demás Para que se prevalezca El espíritu De la fraternidad humana Se estrechen Las relaciones En las diferentes Comunidades Y se promueva La convivencia Y el amor Entre sus miembros Así que Pedimos a Allah La Badosía Que promueva La reconciliación Y la humildad En nuestros corazones Que la paz La misericordia Y las bendiciones De Allah Sian con ustedes